¿Estás en busca de un pan sin gluten fácil de preparar y con pocos ingredientes? Esta receta es para ti. Vamos a preparar un pan de trigo sarraceno fermentado con únicamente dos ingredientes, grano de trigo sarraceno y agua. Y además de ser súper sencillo de preparar, es muy nutritivo, ya que el trigo sarraceno es un pseudo cereal que contiene proteína vegetal, fibra soluble e insoluble, es libre de gluten y este pan es muy benéfico para su salud digestiva al ser fermentado. Aunque seguramente estarán pensando que fermentarlo toma mucho tiempo y esfuerzo, pero para nada, es mucho más sencillo de lo que creen. Vamos con la receta. Empezaremos remojando 450 gramos de trigo sarraceno crudo. Agreguen suficiente agua porque el trigo sarraceno se va a expandir. Es importante usar agua sin cloro durante todo el proceso, porque si hay demasiado cloro, el proceso de fermentación se verá obstaculizado, ya que el cloro destruirá la levadura. Y lo dejamos remojar por al menos 6 horas o durante toda la noche. Al día siguiente, verán como los granos se han suavizado. Y si los pinchan con los dedos, se deshacen fácilmente. El siguiente paso será drenar el agua de remojo con ayuda de un colador. No es necesario enjuagar. En un procesador de alimentos o licuadora convencional, vamos a licuar el trigo sarraceno con 330 ml de agua purificada sin cloro. Pueden hacerlo en varias tandas para que les sea más fácil. Y si quieren ver más recetas de pan sin gluten, los invito a probar el pan de quinoa. Les dejo el link en la descripción. Agregamos una cucharadita de sal, el agua y a licuar. Esta es la consistencia que deseamos obtener. Uniforme y un poquito grumosa. Asegúrense que los granos se hayan triturado por completo. Vertemos la mezcla en un recipiente y lo dejamos fermentar por 24 horas. Eso es todo lo que se necesita para fermentar. ¿Ya vieron qué fácil? Si viven en un lugar cálido, el proceso puede ser más rápido. Y lo cubrimos con un trapo limpio. Pasando las 24 horas, verán cómo la masa se levanta un poco y se forman burbujas como las que ven aquí. Eso significa que está fermentado. El siguiente paso será agregar un tercio de taza de las semillas de su preferencia. Esto es opcional. Pueden saltarse este paso, pero a mi parecer le agrega más textura y sabor al pan. Vertemos la mezcla en un molde para hornear. Les recomiendo los moldes de silicona, ya que son duraderos, antiadherentes y fáciles de desmoldar. Si no tienen uno, pueden usar el que tengan en casa y cubrir con papel encerado para que les sea más fácil a la hora de desmoldar el pan. Y lo dejamos reposar por una o dos horas más. Lo metemos al horno precalentado a 175 grados y lo dejamos hornear por 80 minutos. Ya que pasaron los 80 minutos, vamos a ver si está listo. Para comprobar si ya está, metan un palillo y si sale limpio, significa que está listo. Si ven que aún no, pueden dejarlo por 5 minutos más. Y lo dejamos enfriar en el molde por 15 minutos. Ya que hayan pasado los 15 minutos, lo desmoldamos y dejamos enfriar entre 30 y 40 minutos más. Y ha llegado el momento de la verdad. Vamos a cortarlo a ver qué tal nos quedó. Ya vieron qué buena pinta tiene. Este pan queda suave y con una textura ligera. El sabor también está muy bueno. Como ven, tiene una muy buena consistencia y no queda quebradizo. Espero que lo disfruten.